¿Qué haces aquí, piraña? Ya te dije que aquí no puedes vender tus porquerías. Este es mi barrio. Así que lo dices. Te lo digo yo porque somos las hijas del sol. Así que no tienes nada que hacer. Yo vendo donde se me da mi regalada gana. Aquí mandamos nosotras porque somos las hijas del sol. ¿Cómo ves? Y si no quieres salir con las patas por delante, llégale, llégale. Tú no me das miedo. Pues te vería. Mentira, vámonos. Mentira. Te voy a quedar así. Donde me las encuentre, les voy a partir toda su maracá. ¡Ese me lo quiera! ¡Górrele como ratas que este es mi barrio! ¡Eh! Me quedé bien prendida y con ganas de partírsela a la desgraciada de la pilaña. Sí, mamá. Yo también. Lástima que andaba la tira cerca. Pero me la voy a topar y ahora sí no se la van a acabar. Tenemos que mostrarle quién manda y... Nosotras. Así es mi Miriam. ¿Miriam? No, ya saben que soy la chacalosa. Ustedes son mi familia. Y este es nuestro símbolo. El sol, porque somos las hijas del sol. ¿O qué no? Cuidamos de nuestro barrio. ¡Sí, me da la mola, mi Yola! Ya vine, mamá. ¿Dónde estabas? Seguro andabas con la vaga de Miriam, ¿no? Ahí vas otra vez a echarme tus choros. Pues sí, hija. Porque en lugar de andar estudiando, nada más te la pasas de vaga con esa. No estamos de vagas, mamá. Estamos cuidando al barrio de todas esas lacras que se vienen para acá a vender sus porquerías. Vale, también de otras pandillas. Un día te vas a meter en un lío muy grande por andar de pandillera. Ay, bueno, tú no me entiendes, jefa, ¿eh? La neta. No entiendes lo que el barrio significa para nosotras. No vamos a permitir que esas infelices vengan y envicien a los chavos de aquí. Por eso cuidamos nuestro territorio. No, hija. Tú perteneces a algo mucho más grande. Tienes que estudiar, prepararte, ser alguien en la vida. No, jefa, yo no quiero estudiar. Eso no es eso para mí. Ay, hija, ¿qué le defiendes al barrio? En un futuro hasta vas a estar bien lejos de aquí. ¡Ya dije que no! Que de aquí soy y aquí me voy a morir. Ciencita, ¿qué voy a hacer con esta niña? Hija de la... Está otra vez la piraña veniendo sus porquerías. Ahora sí me la paga. Ahora sí, traña, ya valiste. Desgraciadas montoneras, no más porque me agarran sola. ¡Cálmate, sacona! Digo, puedo. ¡Acábala, Yola! ¡Dale! ¡Escénale, Yola! ¡Acá! ¡Venga, Yola! ¡Ven! ¡Vale más! ¡Acábala, Yola! ¡Ábrele! ¡Qué más da, Yola! ¡Dale! ¡No la beses, Yola! A ver, me calma. ¿Qué? ¿Por qué me agarraron? ¡Agárrenla a ella que está vendiendo drogas! ¡Yola, Yola! ¡Nosotros no hicimos nada! ¡Huella! 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 Pero por lo conto, a la que se parecen heridas por disturbios en la vía pública son ustedes. ¡Vámonos! ¡Nosotras hicimos nada! ¡Huella! 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 Martina, qué bueno que la encuentro. Ya se va por irme al mercado. ¿Qué pasó? Comadre, a su hija se la llevó la policía porque ella le estaba pegando a una muchacha. ¡Ay! No me digas. ¡Vamos, vamos! ¡Dile! ¡Cuento por el camino! ¡Venga! Sí, efectivamente, aquí está su hija. La trajeron a los separos. Pero mi hija es menor de edad. Sí, pero está vacío de disturbios en la vía pública. Y si quiere que salga, tendrá que pagar una multa. Justamente por ser menor de edad. No sea malito, agente. Considera a la muchacha. Mire, solo estaba defendiendo al barrio de todos esos tipos que solo vician a la gente. Pues lo siento mucho, señora. Pero si quiere usted que su hija salga, tendrá que pagar la multa. ¡Charlie, May! Me hubieras pagado la multa. Pues esos tiras me iban a soltar. Si yo no hice nada. Andas con esas pandilleras, es que defendiendo al barrio. Y mira, al final a ti te agarraron. ¿No notas pelón a nuestra casa? Ay, chis, a ver. ¿Y dónde está la tele y todo lo demás? Todo lo empeñé para pagar la multa. No tenía dinero, Yolanda. ¿Ya ves? Pues ni la hubieras pagado. Basta, Yolanda. Tienes que hacerte responsable de tus actos. ¿Qué va a pasar el día que yo falte? Necesito que te tomes en serio la vida. Ay, me la tomo en serio, mamá. Pero tengo que defender al barrio. ¿Y de qué sirve? Ya te llevó la policía. Te marcaron. Por favor, Yolanda. Tómate la vida en serio. ¡Alto! Estás detenida. ¿Por qué? Yo no hice nada. Tú eres la que saltó el super en Avenida Torres. ¡Sí, ni más! A mí no me quieran cargar el muertito. Tiene toda la pinta de rantera. Además, la que saltó la tinta tenía tatuajes. ¿Y eso qué? No por tener tatuajes significa que fui yo. Tú eres una palillera. Y esa es la que buscamos. ¡No, déjenme! Yo no fui. Seré palillera, pero ni más que soy rantera. Eso lo vas a probar del Ministerio Público. Vámonos. ¡No, no! ¡No me lleven! ¡Suéltame! ¡Ven! ¡Yo no fui! ¡Suéltame! ¡Órale, bésame! ¡Bésame! ¿Me vas a sacar canas verdes? Yo no tuve la culpa de que esos tiras me levantaran. Te confundieron por tus tatuajes. Mírate los brazos, llenos de tatuajes. ¿Y eso qué? No por tener tatuajes soy ratera. ¿Te guste o no? En la sociedad hay prejuicios hacia la gente que tiene tatuajes. Son una marca. Sí, la sociedad es prejuiciosa y doble moral. Igual que la tira. Por nuestro aspecto nos tratan como delincuentes. Y serán los primeros que señalen como maleantes. ¡Oh! 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 ¿Qué tienes? Nada. Solo te pido que por favor cambies. No voy a cambiar solo porque a la sociedad no le gusta mi pelo, mi ropa o mi maquillaje. Te dejé esa pandilla. ¡Compórtate! Pero nosotras no hacemos nada malo. Solo defendemos al barrio de los verdaderos delincuentes. De mesura. Vístete de otra manera. Que no. Solo porque a ti no te guste voy a cambiar. No me importas tú ni la maldita sociedad. Yolanda. Yolanda. No hemos terminado de hablar. O sea, no sé qué hacer con mi hija. No quería recurrir a ti. Pero no tengo otra opción, Aras. Así que por este recorte me encontraste. Un día te vi en el periódico y decidí guardarlo. Veo que has progresado mucho desde la última vez que nos vimos. Sí, no puedo quejarme. Me ha ido muy bien. La última vez que nos vimos peleamos mucho y decidimos no volver a vernos. Luego me fui al extranjero y allá estudié una maestría. En realidad ya estábamos mal cuando te fuiste. Pensábamos diferente. Soñábamos cosas distintas. Y pues eso nos fue alejando. Te amé demasiado, Martina. Yo también a ti. Pero eso ya es pasado. Ahora vengo a confesarte algo que no te dije antes porque estaba enojada y... Y eso hubiera cambiado el curso de tu vida. Pero es el momento que lo sepas. Porque necesito que me ayudes. ¿De qué se trata? Tenemos una hija. ¿Qué dices? Se llama Yolanda. Y está próxima a cumplir los 16 años. ¿Por qué no me lo dijiste en ese momento? Yo hubiera respondido por ella. Yo estaba muy enojada. Y no quería saber nada de ti. Y luego cuando fui a buscarte tú ya te habías ido al extranjero. Así que pues decidí tenerla sola. Mira. Es ella. Se parece mucho a mi mamá. Sí. Tiene sus mismos ojos. Ella sabe que yo soy... No, no, no. No, ella no sabe nada de tu existencia. Le tengo que decir. Porque además de que está incontrolable, peleamos todo el tiempo y... Y creo que necesita una figura paterna. Necesito que se vaya a vivir contigo. ¿Qué tienes? ¿Qué pasa? ¿Te pasa algo? Sí, 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 estoy bien. No es nada de ser como un enfriamiento o algo así. Pues mira, ha sido una sorpresa. Increíble, una sorpresa increíble. Tengo que hablarlo con Lucero, mi mujer. Ella es muy comprensiva, pero... No sé cómo vaya a reaccionar ante todo lo que me has dicho. Lo sé. Pero de verdad que necesito tu ayuda. Yolanda debe detener a alguien que la guíe por un buen camino para que sea una mujer de bien. Hija, necesito desearte algo muy importante para tu vida. Pues escúpelo. Al fin ya estoy acostumbrada. Siempre te dije que tu padre había muerto. Pero tu padre vive. ¿Qué estás durmiendo? No, no, no. Tienes un padre y se llama Arad de Mendizaba. Seguramente te abandonó estando embarazada. No, él no sabía de tu existencia. ¿Y por qué buscaste a ese señor? Arad es un buen hombre. Yo no tengo padre. Sería bueno que te fueras a vivir con él. Eso sí que no. De mi barrio no me voy. Que para eso tengo mi banda. Es que al lado de tu padre puedes tener oportunidades para ser alguien en la vida, hija. Pues no. Y ya no quiero escucharte. Buenos días. Buenos días, mi amor. ¿Cómo estás? Qué guapa estás. Gracias, mi amor. Voy a salir a comprar unas cosas que necesito. Sí, pero antes quisiera hablar contigo. ¿Qué pasa? Cuando pones esa cara es porque vas a hablar de algo muy serio. Sí, es algo muy serio. Tú sabes que siempre he sido honesto contigo, que te amo. No quiero ocultarte algo que me enteré apenas ayer. Tengo una hija. ¿Una hija? Sí. Antes de irme al extranjero terminé con mi novia. Ella nunca me dijo nada sobre su embarazo. ¿Qué tiene tu hija? Está por cumplir los 16. Se llama Yolanda. Martina, la madre de mi hija, vino a pedirme que me haga cargo de ella. Pero si tú no quieres que venga a vivir con nosotros, yo veré la forma de responderle a mi hija. No sé, buscaré un lugar. No, Nora. Yo no tengo problema porque venga a vivir con nosotros. Es más, es como una señal del cielo. Ella podría ser la hija que la vida me negó. Porque yo no puedo tener hijos. Entonces, ¿estás de acuerdo en que venga a vivir con nosotros? Sí. Estoy segura que esta casa tendrá más vida y ya no estemos tan solitos. Eres muy buena, Lucero. Por eso te amo. Yo también te amo. Buenas tardes, Martina. Pásale, Arad. Con permiso. No, adelante, adelante. Yolanda. Yolanda. Él es tu padre. Arad de Mendizábal. Dile a ese señor que ya se puede ir retachando por donde vino. No seas grosera, Yolanda. Compuérdate porque yo no te he educado así. Él es el que quería conocerme, no yo a él. Sí, sí, sí. Yo soy el que quiero conocerte. Y la verdad, estás mucho más guapa que en las fotos. A mí esos halagos no me interesan. ¿Qué quiere? Yolanda. Yo sé que para ti es difícil haberte enterado que tienes un padre. Pero yo solo quiero que nos conozcamos. Que me dejes ayudar. No quiero su ayuda. ¿Sí? Así que órale, ahuicando el ala. Pero conmigo puedes tener una buena vida. Mejores oportunidades para desarrollarte, para que estudies. Dije que en él. Aquí es mi lugar. Y mi familia son mi banda y mi jefa lo sabe. Y menos para irme con un ricachón. Y si lo quiere entender, si no me vale. Yolanda, no seas testaruda. ¿No te das cuenta de las oportunidades que están frente a ti? Yo lo único que veo es un ricachón que piensa que está adoptando un perro de la calle. Y sí, seré como un perro de la calle. Pero míreme, bien Felipe y con Toño. Así que chida la banda, ¿eh? Ahí nos guachamos. Vamos. Vamos. Deberíamos armar un pachangón con los de la banda del Moncho. Por tus 16 años. Oye, está bien chido, ¿eh? Sí, amor. Aparte me late un resto. ¿Cómo baila? Ay, írala. Oye, no se ha habido nada de la piraña. De él. Dicen que la entambaron. Pero, pues, la neta, qué chido. Era puro peligro para el barrio. Por ahí hay otras lacras que tenemos que combatir. Para que no vengan aquí a robar o vender sus drogas. Yolanda. Yolanda, tu mamá. ¿Mi mamá qué? Tu mamá se puso re temal y se la llevaron al hospital. Ay, no manches. Mamá, jefecita, háblenme, por favor. Hijita, ¿pero qué tienes? Estoy muy enferma, hija. Estoy muriendo. No, mamá, por favor, no me puedes hacer esto. ¿Por qué no me dijiste que estabas enferma? Hija, has estado tan alejada de mí y de la casa. Solo te importaba tu barrio y la banda. Perdóname, soy una estúpida. No eres lo más importante que es para mí. Te quiero mucho y sin ti no podría vivir, mamá. Tienes que salir adelante, hija. Pienso en ti y no en La Habana. Porque no te va a dejar nada bueno. Vivir con tu padre. No, mamá. Tú te vas a poner bien y yo te prometo que voy a cambiar. Y voy a estudiar. No, hija. Mi tiempo se está acabando. Júrame que cambiarás. Júrame que tú vas a ir a vivir con tu padre. Júramelo. Sí, mamá. Te lo juro. No, mamá. 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 Mamá, no. Mamá, no, por favor, no. Mamá, no. Mamá, no. Mamá, no. Mamá, no. Mamá, no.